saludo mis queridos amigos y amigas y espero que se encuentren bien junto a su familia y bienvenido al canal nuevamente y si es la primera vez que me escuchan mi nombre es lisa y los animo para que se suscriban y no se olviden de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que colocó un nuevo vídeo y les diré amigos que hace unos días les coloque en el community chat una pregunta que les hice a ustedes donde preguntaba qué tipo de coleccionista es usted porque la verdad que sus intereses en las monedas y billetes dependen mucho del tipo de coleccionista que usted es y lo interesante de este vídeo no es sencillamente la información que les voy a proveer sino también las 50 imágenes que les estaré colocando quiero que observen bien las imágenes porque les va a decir el tipo de coleccionista que es usted y hasta les dará ciertas ideas de cómo conservar su colección y fíjense en amigos que los hábitos de recolección de moneda y los coleccionistas vienen en todas formas y tamaños y las personas recolectan varios tipos de monedas en el camino con esas diversas prácticas de recolección pues viene en cierta manera una etiqueta por decirlo así o sea lo que quiero decir el tipo bueno para diferentes tipos de coleccionistas y a algunas personas no les gustan que pues le pongan cierta etiqueta o que digan el tipo de coleccionista que es pero ciertamente puede ser útil saber qué tipo de coleccionista de moneda es usted y en qué moneda está más interesado además esto puede ayudarlo a encontrar fácilmente otro tipo de personas que comparten su mismo interés específico pero piense qué tipo de coleccionista es usted muchos de nosotros nos basamos en nuestro entusiasmo porque la realidad es que nuestro entusiasmo depende de cuánto esfuerzo generalmente ponemos en recolectar monedas pero hablemos del primer tipo de coleccionista bueno está el coleccionista casual y los coleccionistas casuales de monedas suelen confiar en encontrar monedas por casualidad y esto podría significar buscar a través del cambio de bolsillo en nuestras carteras o bueno si somos de estos estas personas que nos gustan ir a los bancos y compramos rollo para hacer nuestra búsqueda de moneda pues por una moneda tal vez notable o retener monedas extranjeras durante algún viaje que vamos y pues así son muchas personas no van más allá de coleccionar monedas sino sencillamente los ven los miran buscan hay mira qué bonito esto y los guardan o si van de viaje así sucesivamente todo es bien casual ahora hablemos de otro tipo de coleccionista que es el aficionado y yo diría que la mayoría de nosotros y el porcentaje fue bastante alto para los aficionados que son la mayoría de que los que ven mis vídeos los coleccionistas aficionados a menudo son coleccionistas casuales que han elegido llevar su colección al siguiente nivel esto significa que encontrar monedas al azar pues no es suficiente para el coleccionista aficionado y él o ella que pueden optar por comprar activamente monedas directamente de la casa de la moneda es una opción bueno así también como ir a distribuidores para crear una colección pero hablemos de otro tipo de coleccionista que es el generalista y los coleccionistas generales se definen como tener una colección que muestra mucha profundidad y variedad y esto significa que la colección contiene monedas de numerosos países de varios periodos de tiempo y hasta con diferentes significados históricos pero hablemos ahora del tipo de coleccionista que es especialista y los coleccionistas de moneda especializados generalmente se centran en una moneda o un país o un periodo histórico específico cuando se trata de construir su colección y esto podría incluir una serie de monedas un tema tal vez monedas con errores etcétera y hay cientos de temas o series en torno a los cuales un coleccionista especializado podría basar su colección les diré amigos y amigas que esto es como un doctor que estudia para ser un doctor generalista pero luego determina continuar sus estudios para especializarse como un cardiólogo un pediatra un doctor internista etcétera etcétera y lo que quiero decir que una vez que usted es un coleccionista tal vez le gustaría especializarse a la hora de recolectar monedas porque cuando ustedes se enfocan en una colección específica pues entonces llegan a ser un coleccionista de tipos y les voy a poner un ejemplo usted quiere coleccionar de cada moneda o de cada denominación o tal vez le gustan nada más los metales todo de plata o todo de oro o tal vez le guste cierto diseño específico de un periodo de tiempo particular los coleccionistas de tipo pues eligen centrarse menos en recolectar cada moneda en una serie particular o de una acuñación de seca particular y más en recolectar ejemplares que pertenecen a un periodo de tiempo pero hablemos de las personas que le gustan recolectar errores y estos son coleccionistas que se centran su atención en encontrar monedas que contengan errores de acuñación los errores en la fabricación de monedas pueden ser numerosos y pueden incluir matrices dobles monedas que se han acuñado parcialmente monedas que no se han acuñado en absoluto o hasta monedas que se han cortado durante el proceso de acuñación o sea hay numerosos coleccionistas y distribuidores que eligen enfocar su recolección de monedas en monedas de errores pero hablemos ahora del coleccionista que tal vez decide especializarse en monedas de novedad y los coleccionistas de monedas de novedad se centran en las monedas que de alguna manera han sido alteradas después del proceso de acuñación para darle una calidad novedosa que la diferencia de la mayoría de las monedas circuladas por ejemplo las copias coloreadas de las monedas que son de los estados de los 50 estados pues usted la puede conseguir la puede comprar en línea pero el color no se agrega durante el proceso de acuñación en cambio los particulares o las empresas privadas agregan el color más tarde para crear una novedad o sea una moneda de novedad si bien muchos numismáticos no recolectan monedas novedosa todavía existe un gran mercado para las monedas alteradas incluso si su valor pues no garantiza necesariamente que sean una inversión pero hablemos de otro tipo de coleccionista y es que sencillamente se dedica a las monedas de lingotes lo que son como de inversión los coleccionistas de monedas de lingotes generalmente buscan recolectar monedas que tengan valor de inversión como dije como el oro la plata lo que sí lo que significa que las monedas se obtienen casi exclusivamente en metales preciosos como les dije el oro la plata las monedas de lingotes o a menudo presentan hermosos diseños y han demostrado ser piezas de inversión bastante populares pero hablemos de otro tipo de coleccionista y estos son las personas o las los que recopilan monedas temáticos si usted es un recaudador de monedas tópico es probable que se centre en el diseño de una moneda al de al decidir si recolecta o no recolecta y esto significa que tienden a buscar monedas con diseños que captan su interés y les voy a poner ejemplos monedas con ciertos diseños le gusta le gustan los barcos o sencillamente le gustan las monedas que tengan águilas o figuras deportivas etcétera etcétera y esto es o sea las posibilidades son infinitas cuando hablamos de estas monedas temáticas pero hablemos de otro tipo de coleccionista y esto es bastante famoso porque son las monedas modernas ahora la definición de monedas modernas es como subjetiva en el mejor de los casos la mayoría de ellas depende del coleccionista decidir si su colección se centra en monedas modernas sin embargo muchos consideran que las monedas modernas incluyen cualquier moneda acuñada después del año 1900 y las monedas populares que se encuentran en estas colecciones modernas pues mire el walking liberty medio dólar el búfalo neco el franklin medio dólar etcétera etcétera y bueno ya por último hablemos del tipo del coleccionista que les interesa las monedas raras y la definición es simple los coleccionistas de monedas raras se centran su tiempo en adquirir estas monedas raras por ejemplo con un error específico o monedas con variedades o monedas que le gustan los diferentes tonos tonalidades con mucho color arco iris o tal vez pues le gusta sencillamente las monedas antiguas y las consideran raras grado raro una moneda única fecha clave bueno etcétera etcétera que a menudo están preparados para 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 este tipo de tipo de coleccionista que pues por lo general estas monedas raras son costosas así es que este tipo de coleccionista por lo general tiene bastante dinero para poder gastar o comprar tanto si quieren comprar en subasta o adquirirla por medio de un distribuidor los coleccionistas de monedas raras pueden enfocar sus colecciones en cierto periodo de tiempo de tiempo o de serie y bueno ya conociendo los diferentes tipos de coleccionista le pregunto y usted qué tipo de coleccionista es déjenme un comentario me gustaría saber y espero que le haya gustado este tipo de vídeo que no es muy usual pero me parece interesante el hecho de que si usted todavía no se ha decidido tener una recolección específica pues tal vez este vídeo le ayude a identificar el tipo de coleccionista que usted desea hacer y bueno amigo hasta aquí es mi vídeo y apreciaría inmensamente un dedito arriba como aprecio a mi trabajo y si tiene la oportunidad de compartir mis vídeos en sus redes sociales para que otras personas se aprovechen de tanta información numismática va a ser muy apreciado y bueno nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye